hola qué tal buen día cómo están espero que muy bien bienvenidos a su canal las manos mágicas de mirna hoy en este vídeo te quiero compartir cómo funciona un timer de cocina o un medidor de tiempo para la cocina yo regresé como 5 creyendo que no servían hasta que encontré una tienda y me explicaron cómo usarlo y creo que a lo mejor muchas de ustedes están pasando por lo que yo pasé es un vídeo bien sencillo pero que te comparto para que no pases lo que yo pasé primero tenemos que darle cuerda hasta el final hasta aquí y luego lo regresas si quieres 20 15 10 minutos el tiempo que desees lo programa aquí lo voy a programar con poquito para que suene pronto yo decía que no me voy a hallar uno bueno creyendo que todos me salían descompuestos espero que te saquen esos problemas como yo lo tenía ese sonido lo va a seguir haciendo porque le queda un poco de cuerda si no más lo agarras y le das vuelta así nunca te va a sonar se va a acabar la cuerda y no no va a sonar compré una vaca un puerquito pero yo decía pues que no me voy a hallar uno que sirva y mira tan simple y tan sencillo como esto mira ahí se le está acabando la cuerda ya se le acabó y no sonó entonces hay que darle la vuelta completa y luego te regresas al tiempo que tú necesitas pues bien es un vídeo muy cortito pero que te comparto con mucho amor si te gustó este vídeo y te sirvió de algo suscríbete a mi canal no olvides poner dedito arriba y ayúdame a compartirlo con tus amistades y amigos y no me despido sin antes decirle que todo lo que hagamos hay que hacerlo por amor y no por obligación que tengan un excelente día y hasta la próxima bye bye y